Música Bendiciones, estamos aquí con la salmista Mariana Abel que va a ministrarnos esta noche Va a compartir con nosotros las alabanzas de un tiempo de administración ¿Qué usted nos puede decir para el pueblo cuadrangular acá que usted nos va a acompañar esta noche? Bueno, puedo decirle que estoy sumamente agradecida con el Señor por esta oportunidad de estar aquí con ustedes, mis hermanos Es un privilegio para nosotros servir a nuestro Dios y a su pueblo Y sabemos que ustedes son el pueblo del Señor, un pueblo congregado de muchos lugares, muchos puntos de la ciudad, del país panameño Pero estamos con la misma finalidad, darle gloria al Señor, poner un lineamiento de la iglesia en estos tiempos Que son tiempos difíciles en donde la iglesia debe estar enfocada en un mismo sentir Así que nos sentimos felices Así es, bendiciones, siervas den un saludo a la iglesia cuadrangular, a esas mujeres gozosas que la hemos tenido usted por acá Un saludo a la iglesia cuadrangular, a las siervas ¿Cómo no? A todas estas mujeres hermosas, que Dios las bendiga, las propere, las siga llenando de su gracia, de su sabiduría Recuerde que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer, pero con Él, todo, todo lo podemos El río de Dios está aquí Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, rozo y salvación Porque habéis llegado a sernos muy queridos Dado en la ciudad de Panamá, provincia de Cocle El jueves 23 de marzo de 2023 Firma el pastor Humberto Martínez, presidente de la Junta Directiva Pastor Napoleón Alexis Abraham Villar, vicepresidente de la Junta Directiva Pastor Javier Alonso Jiménez Díaz Fiscal, a Vixmael Doviasa Vocal Pastora Giovanna Camargo de Ríos, secretaria Eliezer González, pastor tesorero Y también firma la pastora Irma Maribel Atencio de Blanco Con mucho amor, apóstol reciba Esta placa en agradecimiento Y alumbra todo lo que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Usted se está enfrentando a babalao A la santería, a la brujería, al espiritismo Santo Dios, santo Dios, santo Dios Le voy a pedir algo Dese la vuelta y tome la mano de dos o de tres pastores O esposas de pastores Y dígale vamos a orar Ayúdeme a ganar esta batalla Esta noche la ganamos en el nombre de Jesús Hoy se quiebran esos poderes Hoy se quebrantan en el nombre de Jesús Hoy se destruyen Haga un pequeño círculo de oración Pídale a dos o tres que oren con usted Haga un pequeño círculo Ahora, llama a la cárcel de la paz Y en este lugar Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que hablar Resucitan los muertos Se sale de nuevo Por tu poder Creemos en ti Venamos de ti Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Vamos afonar algo Vamos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos